¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine Segovia, un día más. Hoy traemos temas cuanto menos interesantes y curiosos. Contamos, como no, con la sección de Hablemos de Letras de Pepe, pero también comentaremos acerca de las nuevas rutas y excursiones que el CENEAM presenta o está haciendo a lo largo de la Sierra de Guadarrama. Incluso nuestra compañera Carlota se ha podido introducir en una de las instalaciones más curiosas que tenemos aquí en la ciudad de Segovia. Todo esto y mucho más en el día de hoy, así que no se muevan del sitio, que nosotros comenzamos. Segocer Porcelanosa, cocinas de calidad que conjugan a la perfección estética y funcionalidad. Son la ecuación perfecta, originales combinaciones que consiguen plasmar las últimas tendencias, creando un ambiente armónico. Consiguen conjugar los recursos prácticos y la funcionalidad con los mejores materiales y acabados, pero nunca dejando de lado el estilo, la elegancia y el diseño en continua evolución. Porcelanosa, productos de alta calidad, tecnología y diseño avanzado. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto, con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa, hacemos su sueño realidad. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. El Diablo Cojuelo busca reforzar plantilla con un perfil de funciones de camarero y atención al cliente en su tienda gourmet y bar del centro de Segovia, contrato indefinido. Se busca persona como dependiente de los productos elaborados en el obrador y camarero para la atención en cafetería. Se busca conductor de tráiler con carnet C más C, no necesario cap ni tacógrafo para la campaña de mayo a octubre en la zona de Segovia y alrededores. En Copese están buscando personal para la fábrica de piensos en coca. Pinar Berris busca para su fábrica de envasado de fruta, ubicada en coca, un encargado de turno. Se necesita cocinero con experiencia para el restaurante Redeval Segovia. Casa Comala amplía su equipo. Están buscando un cocinero para incorporación en noviembre. Torres Sound necesitan técnico de sonido a jornada completa con conocimientos en el sector y formación en el sector audiovisual. Se busca dependiente para tintorería. Se precisa administrativo con conocimientos de contabilidad, manejo del programa contable y don de gentes. Bello Jamón busca operario para la industria cárnica. Obrador de pan Concepción Moreno busca persona responsable y trabajadora para el reparto de pan y otras labores específicas del puesto. Gómez Vallejo, planta de tratamiento de arenas silicias ubicada en Segovia y líder en el sector, busca una persona con experiencia en labores de mantenimiento y soldadura. Nutriganse necesita operario para sustitución por baja con duración aproximada de seis a ocho meses y posibilidad y posibilidad de contrato indefinido. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Pues continuamos y esta vez hablando de la campaña de vacunación en la Junta de Castilla y León. Y nos acompaña el jefe del Servicio Territorial de Sanidad, César Montarelo. Así que César, muy buenas noches por contar con tu presencia aquí. Buenas noches a todos. Esta campaña de vacunación que se centra tanto en gripe como en COVID-19, vamos a empezar hablando un poco por a qué grupos de población va dirigida esta campaña. Empezasteis, si no me falla la memoria, el 14 de octubre para la población general. Así que, ¿cuál es ese grupo, grupos de población a los que va dirigida esta campaña? Vale. Efectivamente. En realidad la campaña de vacunación empezó el 1 de octubre, donde ya se empezaron a vacunar sobre todo a todas las personas institucionalizadas, personas de residencia, de personas mayores. También se empezó a vacunar a instituciones cerradas, como por ejemplo la cárcel o cualquier centro de discapacitados, también se vacunó. Y también a embarazadas, muy importante, y a niños. En niños también se empezó a vacunar desde los 6 meses hasta los 59 meses a vacunar de gripe. Y en el resto de personas de COVID. Es decir, la campaña ya empezó el 1 de octubre y efectivamente a partir de ayer precisamente se abre tanto para la gripe, como para el COVID, al resto de personas para las que está indicada esta vacuna. Que no coincide cada población diana, puede decir de una manera, dependiendo de cada enfermedad, porque lógicamente la gripe tiene unas complicaciones a unos grupos de riesgo y el COVID es otra enfermedad, aunque sea respiratoria distinta, que tiene otro grupo de riesgo. Por lo tanto, aunque sí que coinciden muchos grupos, hay alguna variante o una característica distinta para vacunarse de uno o del otro. ¿Cuáles son esos grupos más vulnerables, tanto para la gripe como para el COVID? Pues si te parece, entiendo que para intentar que la información llegue mejor, vamos a hablar primero de aquellos para los que está indicada tanto la gripe como el COVID. Es decir, estas dos vacunas están indicadas y pueden ya en cualquier momento ponerse las dos vacunas. Esto empezaremos con las personas mayores de 60 años. Y aquí quiero hacer un poco de hincapié, porque en algunas comunidades u otros años empezaba el grupo de población en la edad a partir de los 65. No, en nuestra comunidad es a partir de los 60 años desde hace un tiempo. Y sí que hemos observado que de 60 a 65 la cobertura sigue siendo un poco baja. Por lo tanto, insistir en que es a partir de los 60 años. En segundo lugar, como hemos dicho, serían las personas que están institucionalizadas. Residencias de mayores, otro tipo de residencias. También estaría indicada la vacuna de gripe y COVID. En tercer lugar, aquellas personas que tienen riesgo de tener mayor secuela o incluso la muerte en algunos casos por padecer estas enfermedades. Estas personas de alto riesgo que están indicadas, pues son enfermedades como personas que tienen cáncer, personas que tienen afectado el sistema inmunitario y no responden bien a cualquier tipo de enfermedad. Personas con enfermedades crónicas, cardiovasculares, pulmonares, respiratorias, neuromusculares. Todo este tipo de personas está indicada, como digo, la vacunación conjunta de gripe y de COVID. También está indicado en embarazadas. En embarazadas, en cualquier tecido de gestación y hasta seis meses después de dar a la luz, si no la han recibido antes, está indicada las dos vacunas para esta recuperación. También está indicada para aquellas personas que conviven con personas de muy alto riesgo que hemos dicho antes y las atienden y tienen el sistema inmunitario deficiente, tienen, está indicada las dos vacunas, gripe y COVID. También estaría indicado esta vacuna para todos los personal sanitario y sociosanitario, de residencias públicas y privadas, de hospitales o centros sanitarios públicos y privados. También está indicada la vacunación conjunta, como digo, de gripe y de COVID. Y luego ya sí que habría otras indicaciones más específicas para la gripe, en este caso solo. ¿De acuerdo? Y en este grupo de gripe incluiríamos a los niños. A los niños entre seis meses y 59 meses. ¿Por qué los niños llevamos ya dos años incluyendo entre la población diana? En principio porque había, hay una sioma que se dice que la gripe es una enfermedad de adultos que la transmiten los niños. Es decir, es una fuente muy importante de contagio de los niños. Y por lo tanto, se trata de protegerlos a ellos para evitar la transmisión de la enfermedad. Por otro lado, los niños también tienen efectos importantes y secuelas a consecuencia de la gripe. Hay numerosas hospitalizaciones y la morbilidad de la enfermedad es importante y hay que prevenir. También se pretende, como digo, reducir el uso de antibióticos en este tipo de población que cuando tienen un problema respiratorio, pues los padres, ellos mismos, personal sanitario, al final decreta el tratamiento con antibióticos. Lo que se pretende con vacunar a este grupo de población es disminuir, como digo, la incidencia de la gripe en este grupo de población. También está indicada, en este caso la gripe, para el personal de los centros educativos públicos y privados. De cualquier edad de niños, no solo de infantil, sino cualquier centro educativo. Están en contacto con los infantes al final. Eso es. Que están para evitar, como digo, esa transmisión. En este caso también aquellas enfermedades específicas que se agravan con la gripe, como pueden ser, por ejemplo, no enfermedades, perdón, aquellos grupos de población específicos que pueden tener agravación de la gripe, como pueden ser los fumadores, que está indicada, así como los celíacos o algún otro tipo de enfermedades. ¿Vale? Y también está indicada, en el caso de la gripe, importante al personal que trabaja o está en contacto con animales de la especie aviar y porcina, sobre todo. Tanto trabajadores de granjas como veterinarios, como el personal que trabaja con estos animales, cuidadores, también con aquellas personas que están en contacto con aves, ornitólogos, agentes medioambientales, para evitar que pueda haber una infección concomitante a la vez de virus humanos y virus animales, de aves o de porcino, y que haya una recombinación genética. También para estas personas está indicada, como digo, la vacuna de la gripe. Y antes se me olvidó decir que también gripe y COVID al personal de servicios esenciales, bomberos, policía, protección civil, también está indicada para, como digo, pues proteger a este personal que está mayormente expuesto y además evitar que haya mayores bajas laborales dentro de este personal esencial para la sociedad. Esto sería más o menos, algún grupo se me había olvidado, pero en resumida la población diana, como decía, para estas dos enfermedades. Me imagino que el objetivo que tenéis con no solo esta campaña, sino todas las que realizáis a lo largo del año, es ampliar esa cobertura, esa defensa frente al virus de la gripe y frente al COVID. Pero me gustaría también que desde tu posición explicases un poco a la gente la importancia que tiene el vacunarse. En años pasados, hay mucha gente que lo puede llegar a dudar incluso la efectividad de las propias vacunas. ¿Por qué es importante ponérselas? Pues yo creo que la razón más importante es porque la medida más eficaz, la medida fundamental demostrado científicamente para prevenir estas enfermedades es la vacunación, tanto de gripe como de COVID. Efectivamente, la vacuna de los virus de la gripe y el COVID tienen una serie de particularidades que hacen que muten y cambien. Por eso es necesario actualizar esa vacunación y por eso es necesario ponérsela todos los años, debido a esos cambios, mutaciones que se producen en los virus que modifican la respuesta inmunitaria y las defensas. Pero, insisto, la medida efectiva más eficaz para prevenir todas las infecciones respiratorias son las vacunas. Hay veces que no hay vacunas para todas las infecciones respiratorias. Hay una serie de virus que están ahora circulando, que son los responsables de la mayoría de los refreos, que todavía no hay vacunas eficaces. Pero cuando se recomienda es porque existen y además se ha demostrado su eficacia. Podríamos decir cifras, hay estudios del Ministerio de Sanidad que hablan de que se pueden, se evitan 20.000 muertes al año con la cobertura de vacunación que se está consiguiendo en nuestro país, que podrían verse incrementada. Los sobre todo, insisto, la medida más eficaz para prevenir las infecciones respiratorias es la vacunación. La propia eslogan de la campaña lo dice, una vacuna más, una infección respiratoria menos. Porque es importante decir que no siempre la vacuna nos va a proteger de pasar la enfermedad, obviamente. Que eso es uno de los problemas de esta vacuna. Que hay mucha gente que dice, yo me he vacunado y luego he contraído la gripe o he cogido el COVID. Efectivamente. Pero lo que es evidente es que las complicaciones en personas vacunadas son muy inferiores a las personas que no se han vacunado. Por lo tanto, no puede protegerte un 100% de la infección, pero protege considerablemente de los efectos que pueda causar esa infección. Y sobre eso hay cifras de hospitalizaciones y cifras de funciones en grupos de población, tanto vacunados como no todos vacunados y en todos los casos se muestra la reducción de la mortalidad y la morbilidad en grupos de población que se han vacunado. Y ya no solo es también por la salud de la población en general, sino que otra de las decisiones que hace que se programen así las campañas es porque lo que pretendemos es disminuir la presión asistencial que conllevan estas dos enfermedades y que todos conocemos. Porque cuanto que llega a diciembre, enero, en los medios de comunicación está presión asistencial, se incrementa la asistencia a urgencias por problemas respiratorios. Pues bien, lo que se pretende es disminuir esa presión asistencial. Y eso sí que es evidente que la vacuna protege al disminuir las complicaciones por la presión asistencial a que se somete nuestro sistema asistencial con estas dos enfermedades respiratorias. También es una forma de evitar lo que tú dices, de colapsar incluso el propio sistema sanitario, evitar también que uno tenga unas complicaciones mayores, que al final mucha gente se lo toma como que las vacunas son como la cura definitiva, pero para lo que sirven realmente es para evitar que podamos empeorar, que pasemos la enfermedad lo más livianamente posible. Pues César, muchísimas gracias por contar con tu presencia, explicarnos en qué consiste esta campaña y sobre todo también para que nuestros espectadores puedan saber exactamente cuáles son los grupos específicos a los que va dirigida esta campaña. Aunque lo más importante al final que tenemos que recordar es que todo el mundo debe vacunarse para evitar complicar posibles enfermedades o aquellas que están sufriendo en ese momento. Así que muchísimas gracias César. Efectivamente, si me permites para terminar, la vacuna es voluntaria. En nuestro país tenemos, todas las vacunas son voluntarias. La suerte que tenemos es que nuestro país de forma general cree en la eficacia de las vacunas y las coberturas que se tienen en todos los grupos de probación son de las más altas de Europa y nuestra comunidad es de las más altas de España. Es decir, sí que hay esa conciencia de la eficacia de las vacunas, pero es cierto que después de la pandemia la cobertura que estamos alcanzando es menor. Por ejemplo, en el año 21-22 llegamos a vacunar de gripe 50.000 personas y ahora estamos en torno a los 43-45.000, que son 46.000 son las dosis que vamos a recibir y queremos intentar llegar. Por eso cuando se programa la campaña, además de que cada año, como bien decía, se incrementan en los grupos a lo que está indicada, pues la intención es esa. Porque recuerdo que la campaña, la vacunación en nuestro país es voluntaria y afortunadamente en este caso de gripe y COVID también es gratuita. Pues con ese, yo creo que con ese mensaje al final es con lo que tenemos que tener. Con intentar seguir ampliando esa cobertura y que, bueno, estoy seguro de que a través de estas campañas se sigue trabajando para ello. Así que muchísimas gracias César. Gracias a vosotros. Pues nosotros continuamos con más información y más temas aquí, en 8 Más en Segovia. Muy bien. Como les comentábamos al principio, en la introducción del programa de hoy, hoy les traemos un reportaje en unas instalaciones cuanto menos curiosas e interesantes en la ciudad de Segovia. Se trata del centro de mantenimiento de PC Más A2. Allí nuestra compañera Carlos de Muro se ha acercado para conocer qué se esconde detrás de esas paredes y también para descubrir cómo funciona esta cadena de reparación y mantenimiento de vehículos militares. Son más de 70.000 metros cuadrados. Es el 9% del casco histórico de la ciudad de Segovia. Así es la base mixta, un lugar primordial para el ejército de tierra que hoy vamos a conocer. Bienvenida, Carlota. Gracias. Bienvenida a la base mixta, sede del parque y centro de mantenimiento de sistemas acorazados, número 2. El origen de esta unidad, como sabes, se remonta a la creación de las maestranzas en el año 1802. Desde entonces, desde 1802, llevamos trabajando en Segovia, en Castilla y León, en beneficio del ejército y de España. Actualmente formamos parte de la estructura del mando logístico del ejército de tierra, siendo uno de los órganos logísticos centrales, de los más importantes que tiene el ejército de tierra, y eso significa que somos los que hacen el nivel más alto dentro del ejército de tierra en mantenimiento y adquisición de piezas de repuesto. Actualmente, formando parte de este mando de apoyo logístico del ejército de tierra, las actividades que desarrollamos son, como ves en estos dos carteles, la disponibilidad operativa de los materiales que aparecen ahí. Así, significa que tenemos que poner el máximo porcentaje de operatividad de los vehículos que manejan nuestras unidades de combate, y la segunda actividad que hacemos de forma inherente, porque formamos parte de la sostenibilidad y la logística inversa. ¿Qué proponemos? Pues lo que hemos hecho todavía, recuperar piezas de repuesto, reutilizar esas piezas de repuesto en las flotas de las que somos responsables, y luego poner a disposición de reciclaje, pues el material para que la economía circular, que hoy en día es en lo que tenemos que fijar nuestra atención, se cierre en un círculo donde trabajamos universidad, industria, ministerio de defensa, en pro de que haya cero waste, es decir, cero residuos sin utilizar. Básicamente, todo ello está enmarcado en lo que el Ejército de Tierra denomina el Ejército 2035, o la logística 4.0, en la que el Ejército hace un principal esfuerzo y es uno de sus pilares para el futuro de las Fuerzas Armadas. Pues Carlota, si me acompañas, te presento a Juan Carlos, nuestro suboficial mayor, que nos hará un pequeño resumen de la historia de la base mixta. Juan Carlos, Carlota. Bueno, Carlota, pues yo soy el suboficial mayor de la unidad. Los suboficiales mayores en las unidades militares tenemos como cometido participar en la elaboración, en la promoción, en la difusión del historial de la unidad. Entonces, nosotros hemos preparado un pequeño mural para mostrar la historia de la unidad a todos los que nos visitan. Y, bueno, lo primero que tenéis que saber es que somos una unidad longeva. Este año 2024 hemos cumplido 222 años de historia. Y, bueno, pues podéis ver en la parte superior del mural lo que ha sido la evolución de la unidad. Empezamos siendo maestranza de artillería en el año 1802 y hemos sufrido diferentes cambios de nombre, cambios de cometidos, pero siempre asentados en la ciudad de Seguridad. Por eso hemos querido enmarcarlo también con este fondo de acueducto, de arco de acueducto. Y, bueno, pues podéis ver más o menos a través de una serie de hitos de carácter nacional, hitos históricos de carácter nacional, internacional, hemos querido más o menos enseñar cuál ha sido la evolución de la unidad reflejada en esos hitos históricos. También podéis ver en la parte superior que, como centro de Fabril, hemos estado muy influenciados por todas las evoluciones de las revoluciones industriales, los cambios tecnológicos que han llevado a cabo. Y es un poco toda esa evolución hasta el año 1998, que es cuando encontramos la denominación actual y los cometidos que asume la unidad en este momento, que son como parque de abastecimiento de material y como centro integral de mantenimiento de lo que luego queremos mostrar aquí, que son los sistemas de armas que tienen a cargo la unidad. En nuestro presente, que está dedicado al mantenimiento o al sostenimiento de todas esas familias de vehículos que vemos ahí, tanto a nivel nacional o en territorio nacional, como en las diferentes misiones internacionales en las que participan o en las que están desplegados. El parque también hace el apoyo a esas misiones internacionales y da soporte para que se mantenga esa disponibilidad. Y, finalmente, lo que hemos querido mostrar es un poco los proyectos de futuro que tiene la unidad. El principal es un centro, lo que llamamos CD3R, un centro de desmilitarización, que está como objetivo el reciclaje o la sostenibilidad, la logística inversa, para hacer un reciclaje de todos los materiales de los que el ejército de tierra quiere hacer una desafectación. Y, luego, evidentemente, uno de los proyectos de futuro del ejército, que es la base logística del ejército, queremos ser un poco un complemento a esa base logística futura del ejército. Hola, Carlota, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado. ¿Dónde estamos? Pues, te cuento un poco. La misión del parque, así en general, es mantener lo más alta posible la disponibilidad operativa de los vehículos que dependen de nosotros, de los que somos cabecera técnica. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues, como cualquier vehículo civil, pues, les pasamos revisiones o los reparamos en caso de que estén averiados. Para hacer todo eso hacen falta repuestos. Y hasta que esos repuestos los compra la unidad de abastecimiento, de la que yo soy jefe, y hasta que esos repuestos no son utilizados, pues, se almacenan. Se almacenan en lugares como este. Este es un almacén, de los muchos que tiene el parque, de estanterías móviles de alta capacidad. Que sean móviles nos viene muy bien porque nos ahorra espacio, porque no hace falta tener un pasillo por cada estantería. Que queremos acceder a un repuesto como están haciendo ahora, se mueve la estantería y se accede a él. El parque tiene cerca de 20.000 metros cuadrados de superficie de almacenes. Para que te hagas una idea, un estadio de fútbol como el Santiago Bernabéu tiene 10.000 metros cuadrados. O sea que aquí en Segovia hay dos estadios de fútbol de almacenes. Todo este repuesto puede ir a los talleres propios del parque o se puede enviar a los talleres de las unidades desplegadas en territorio nacional o en este caso en Letonia y en Eslovaquia. En Letonia tenemos ATPs y TOAS y en Eslovaquia tenemos el Centauro. Y esos tres tipos de vehículos dependen de nuestros repuestos. Ahora mismo lo que están haciendo es comprobando, ha llegado una petición de estas cadenas por sigle, por el sistema de gestión logística, están comprobando que las cadenas son las correctas y se remitirán estas cadenas a la unidad que lo ha solicitado. Fidel, ¿qué tal? Hola, buenos días, Carlota. ¿Dónde estamos? Buenos días, yo soy el teniente con el Fidel Martín, soy el jefe de la unidad técnica de mantenimiento y en este momento nos encontramos en la nave principal de la unidad. Es una nave de 17.000 metros cuadrados y aquí trabajamos 87 personas entre personal militar y civil que trabajamos de forma conjunta. Tenemos esto organizado en 14 talleres y los trabajos que se hacen aquí son trabajos en lo que se demina militarmente de cuarto escalón. Es decir, el máximo nivel de mantenimiento dentro del ejército de tierra. Si queréis, podemos pasar a ver los talleres. Hola, Eva. Eva, Carlota. Hola, buenos días. Muy buenas. Pues nada, este es el taller de armamento pesado. Aquí reparamos los tubos de ATP y los tubos de Centauro. Hacemos unas revisiones hipocelométricas para ver el estado de las ánimas y de las recámaras. Sacamos unos datos y luego los pasamos al ordenador, les analizamos y podemos sacar imágenes en 3D. Y hacemos unos informes y decimos el estado en el que están y si están operativas, no están operativas. Es como hacer una radiografía de los tubos. Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenas. Encantado. Cuéntanos, ¿dónde nos encontramos? Pues actualmente nos encontramos en la línea de montaje del vehículo TOA, donde se realiza un mantenimiento integral. Está dividido en 14 puestos y en función de la diagnosis y descontaminación inicial, se evalúa el vehículo y así se deciden los trabajos a hacer. Entonces, comienza el vehículo desmontándose integralmente hasta que sale nuevo por completo, reconfigurado y reconstruido. ¿Dónde se usan, Manuel, estos vehículos? ¿Qué son? Estos vehículos son TOA, es transporte de oruga acorazado y, bueno, hay diferentes configuraciones. Tenemos el porta personal para el transporte de tropas, porta morteros, que incluye un mortero, SPY, que es una plataforma de misil, lanzamisil. Y, bueno, hay diferentes configuraciones y en función del uso se le monta una u otra. Pues son para transporte, ¿no?, de personas. Aquí en la línea trabajamos todas las configuraciones posibles. Hemos hecho desde ambulancias, desde zapadores, SPY, un poquito lo que nos van demandando. ¿Y estos se mandan a toda España? Trabajamos para toda España, incluso para dentro del ejército español, zona de operaciones. Buenos días, mi comandante. Bueno, ya está la hora. Carota, permíteme, te presento a la comandante María Muñoz. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? Que es la oficial de proyecto que lleva el proyecto que tenemos pensado de futuro para la base en esta. Por favor, mi comandante. Bien, soy la responsable del proyecto CD3R. ¿Qué es el CD3R? El CD3R es un proyecto de innovación de la implantación de la economía circular en el Ministerio de Defensa. ¿En qué consiste? En poner en valor todos los productos que ahora mismo no pasan en nuestro sistema de calidad, las exigencias, porque se consideran residuos. Bien, pasamos de un sistema lineal de usar y tirar a la estrategia de las tres R's. Reutilización, recuperación y reciclaje por gestores autorizados. Vamos al residuo cero, ese es nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, el PCMASA2, aunque está certificado medioambientalmente en la ISO 14001, lo más importante es que somos ahora mismo pioneros en la implantación de la estrategia de defensa ante el reto del cambio climático para hacer real el compromiso de España con el Pacto Verde Europeo. Entonces, aquí lo importante es que los militares vamos a dar ejemplo, de alguna manera, de la implantación de la economía circular, porque uno de nuestros valores es la ejemplaridad. Este es el TOA, el primer ejemplo que tenemos de nuestros sistemas acorazados en la implantación de la economía circular. Entonces, lo hemos materializado en seis fases en esta maqueta. La primera fase es la descontaminación, donde al vehículo se le quitan los productos peligrosos, fluidos hidráulicos, aceites y grasas y demás. Después, una vez que hemos eliminado todos los residuos en los contenedores y en las bandejas antiderrame, pasamos a la segunda fase, que es la limpieza. Cuando ya lo hemos limpiado todos los productos, hacemos un triaje y seleccionamos aquellos productos que sí vamos a recuperar. ¿De acuerdo? Recuperación es la reparación de todos los sistemas que vemos que le podemos dar una segunda vida útil. La tercera fase es que, una vez reparados, lo reutilizamos. Bien, en nuestra cadena de suministro nuevamente, bien, enajenando a los ejércitos aliados para su aprovechamiento. En cualquiera de los casos, lo que hacemos es que el valor económico obtenido vuelve al erario público en un alto porcentaje. Todo, amortizamos un poquito la inversión que hace defensa en los sistemas de armas. Eso es muy importante. Lo último ya, cuando ya no se puede reutilizar, es el reciclaje, como ya he dicho, con gestores autorizados. Sí que me gustaría recalcar una cosa muy importante, que es que cómo vamos a impulsar este proyecto. Y es a través de dos vertientes. La vertiente académica, acabamos de firmar un acuerdo de colaboración a través de un convenio con la Universidad de Valladolid. Y la otra vertiente es nuestra participación en el foro de economía circular de la Agencia de Defensa Europea. Con esas dos vertientes crearemos una infraestructura en torno al dato, de tal manera que digitalizaremos los procesos y nos iremos a la industria 5.0, la cual hace hincapié en la sostenibilidad y en la responsabilidad medioambiental. Hola, buenos días, Carlota. ¿Qué tal? Pues mira, soy de Brigada Gallegos, llevo aquí unos seis años en el PC Massa, y bueno, yo soy el encargado del taller del Centauro. El Centauro es un vehículo italiano de reconocimiento de caballería, y aparte es un cazacarros, que se llama. Entonces es fabricación italiana y aparte tiene unas modernizaciones ya que son españolas. En este parque nosotros lo que hacemos es el mantenimiento a más alto nivel. Quiere decirse que todo lo que se estropea, más las revisiones que no pueden hacer otros escalones inferiores, las hacemos nosotros. Es muy importante nuestra labor porque este vehículo ahora mismo está desplegado en Eslovaquia. O sea, unas unidades de este vehículo están desplegados en Eslovaquia, y bueno, nosotros hacemos unas revisiones tanto de mantenimiento preventivo o correctivo. Y nada más. Esto es lo que normalmente nos van pasando los vehículos cada cierto tiempo, y les vamos haciendo las revisiones. Buenos días, Carlota. ¿Qué tal? Bueno, soy el capital Nogales, destinado en la unidad de ingeniería aquí del parque, y ahora mismo estamos en lo que conocemos como la planta de recuperación de cadenas. Como detalle curioso, esto es una planta exclusiva a nivel nacional, los trabajos que se hacen aquí, solo se hacen aquí. Incluso me atrevería a decir que a nivel internacional también, porque no conocemos otro. Este se trata del embrión del proyecto de economía circular en el que está sumergido el parque. ¿Y qué se hace aquí? Se recuperan todas las cadenas y eslabones de todos los vehículos de España. Vienen como... ¿Así? Así, pues prácticamente como chatarra y se recuperan y se hacen nuevas. Como economía circular, pues decir que reducimos los residuos un 80% y tenemos unos ahorros al grado público de unos 10 millones de euros anuales. Llevamos contabilizados estos tres últimos años, hemos recuperado 75.000 eslabones y los 10 millones anuales de ahorro para el Estado, que son un total de 30 millones. Entonces, bueno, si quieres vemos en detalle los procesos que seguimos. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo entran los eslabones, los granallamos, les recauchutamos y al final terminamos montándolos como hemos podido ver antes en los pales. Bueno, pues Carlota, aquí despedimos la visita. Ha sido un placer recibiros. La despido aquí, siempre me gusta porque esta es la zona antigua, la zona más noble, la zona que desde 1802, incluyendo la escalera de 1846, hemos tratado de preservar para esa tradición, esa historia en Segovia, siendo la base mixta parte de ella. Y como tal, nos congratula decir que es un sitio abierto para que los ciudadanos de Segovia, de Castilla y León, de toda España, puedan venir a visitarnos y descubrir estas maravillas porque son parte del patrimonio de la ciudad. Muchas gracias, Carlota. Parte de todos. Gracias, Miguel. Vamos, te acompaño. Y continuamos, esta vez con rutas y excursiones, concretamente por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Y para hablar de ello, pues contamos con Carlos de Miguel, que pertenece al CENEAM y nos va a explicar un poquito cuáles son esas novedades de esas rutas y excursiones que van a poder disfrutar la gente este otoño. Hay que destacar que es una colaboración que existe entre el Centro de Montes de Balsaín y el CENEAM, eso es bastante importante recordarlo. Así que, Carlos, lo primero de todo, muy buenas noches. Buenas noches. Y, bueno, hablemos un poco. Se van a desarrollar los siguientes meses, en lo que ha quedado octubre, noviembre y diciembre. Así que empecemos por dónde se van a desarrollar, en qué zona de la Sierra de Guadarrama. Bueno, se desarrollan en la vertiente norte, la parte segoviana, del Parque Nacional y, fundamentalmente, por la zona de Balsaín, que es un poco el ámbito de actuación de nuestros centros. Dependemos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Entonces, aunque se toca lugares de todo el parque, pero, bueno, digamos que los dos centros que organizamos, que serían el Centro de Visitantes de Boca del Asno y el CENEAM, pues intentamos centralizar un poco desde ahí las salidas, entre otras cosas, también para facilitar aparcamientos, servicios y demás cosas que puedan necesitar los participantes. Al ser la estación en otoño, yo tengo curiosidad, ¿le aporta a estas rutas y a estas excursiones el hecho de que sea otoño? Bueno, quiero decir, me imagino que el Pinar, bueno, que la zona de Balsaín estará con unos colores, digamos, muy característicos de esta estación. Bueno, lo estamos pudiendo ver ahí, con esas hojas naranjadas. Estamos, sí, eso sería una estampa típica de un poquito más adelante, porque el otoño aquí llega, igual que la primavera, se nos retrasa un poco, ¿no? Con respecto a la vertiente sur de la sierra. Y, bueno, hemos empezado a finales de septiembre, justo con el inicio del otoño, y terminaremos en diciembre, justo con la entrada del invierno, que ahí sacaremos un nuevo programa de rutas. Y, bueno, pues el otoño, a ver, yo personalmente me parece la estación más bonita que tenemos, ¿no? Por colores es indiscutible. Y lo que pasa es que tenemos que esperar un poquitín a que la masa de Robles empiece a cambiar la tonalidad, que será más a finales de octubre, principios de noviembre. Pero, aún así, sí que hay especies, sobre todo de arbustos, que ya están empezando a cambiar. Tienen sus frutos, que también le dan mucho colorido. Estamos ahora en, justo cuando empieza la temporada, también micológica. O sea, que, bueno, ahí tiene muchos alicientes. Bueno, hablemos de esas rutas, de esas excursiones. Entonces, ¿cuáles van a ser las que van a poder participar, a las que se van a poder apuntar a la gente? Bueno, pues, ahora en otoño la oferta es de 28 actividades. 20 son rutas guiadas y 8 son excursiones didácticas. Las rutas guiadas, digamos que son más rutas al uso. Se llaman siempre guiadas por un guía, ¿no? Que está contratado para este fin. Y, bueno, pues, el objetivo es recorrer diferentes enclaves de la zona, del Parque Nacional, de la Sierra de Guadarrama. Tanto en las zonas del valle, como incluso en las zonas de cumbre. Siempre teniendo cuidado en la programación, pues, no meternos demasiado en el invierno, porque las cumbres, pues, siempre son más traicioneras, ¿no? Si nos viene una borrasca o una ventisca. Y luego las excursiones didácticas, pues, es una modalidad que llevamos haciendo ya bastantes años también, desde el 2004. Y son excursiones temáticas dirigidas por especialistas. Entonces, estas las hacemos solamente los domingos de primavera y ahora de otoño. Y acabamos antes, ¿no? Porque, bueno, al ser más temáticas, más de dar explicaciones, de enseñar cosas, pues, tampoco nos metemos demasiado en épocas en las que los rigores del clima, pues, harían que no pudiera funcionar. En una ruta guiada, si llueve, pues, te pones el chubasquero, porque, bueno, se te van a dar explicaciones. Pero, digamos que no son tantas. Es más de caminar, de ver, de observar y de disfrutar de los paisajes. En cambio, en las excursiones didácticas, pues, dependiendo del tema, pues, se puede estar parado más tiempo, explicando cosas, interpretando el paisaje, bueno, diferentes temas. Y eso, pues, ya sería más delicado si hace frío o si llueve. O sea, que el tiempo es un poco condicionante, pero intentamos siempre, bueno, intentáis que no afecte o que afecte lo menos posible. Sí, o bien no programamos determinadas actividades o intentamos realizarlas desde zonas en las que podemos tener mucha más seguridad para los participantes. Porque, claro, se trata de que aquí participe no montañeros, ronda experimentada. O sea, lo que pretendemos es que venga todo tipo de público. Por eso, intentamos que sean lo más accesibles posible. Aún así, el participante tiene que tener claro las características de cada actividad. Entonces, para eso, en el folleto, que lo encontréis en la web del CENEAN, que se puede descargar en PDF, hay una pequeña ficha de cada una de estas rutas o excursiones, explicando, bueno, pues, la distancia, la duración aproximada, el grado de dificultad. Siempre teniendo en cuenta que no es un grado de dificultad, digamos, técnico dirigido a montañeros, sino que sería un grado de dificultad para que la gente se pueda hacer una idea. La gente que no está acostumbrada a andar por la montaña. Porque, insisto, la idea es que dar a conocer todos estos valores de nuestros paisajes, del Parque Nacional, dar a conocer al mayor número de gente posible. La gente que se apunta a estas rutas, a estas excursiones, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que os transmite que le interesa conocer de esta zona de la provincia? Bueno, una demanda siempre cuando se sale al campo es la fauna, que es justo lo más difícil, ¿no? Por eso, bueno, pues lo suplimos con una serie de actividades. Por ejemplo, la del domingo pasado fue una actividad de rastreo sobre huellas y rastros de los animales, que es la manera de conocer muchas cosas sobre la fauna que tenemos en este espacio. Y de una manera poco impactante y, bueno, y además de una manera muy sugerente, ¿no? Porque de alguna manera puedes jugar a los detectives, ¿no? Y eso a la gente siempre le motiva mucho. También tenemos actividades de sonidos, tenemos actividades sobre insectos, ¿no? Entonces, bueno, pues si la gente viene pensando en que va a haber animales grandes, ¿no? Que se va a encontrar un jabalí, un corzo, pues, hombre, es una cuestión de suerte. Están por ahí por todas partes, es muy fácil ver sus rastros, pero a veces es complicado verles, entre otras cosas porque ellos nos oyen, nos huelen, nos detectan y parece ser que no se fían mucho de nosotros. No sé por qué será. Y, bueno, pues eso. Y luego también hay mucha gente que lo que le gusta es poder salir al campo, disfrutar de la naturaleza, pero de una manera segura. Mucha gente que no controla estos ambientes, estos espacios. Y una manera segura, pues, es ir con una persona, con un guía, que te lleva, que te explica, que te enseña cosas, ¿no? Y la gente, pues, disfruta mucho también con ello. Es un tema seguro, me imagino. Sí. Y además, en ese proceso también aprende. Y en esa parte me quería detener. Uno cuando sale al campo, cuando sale a la naturaleza, tiene que recordar que hay una especie como de... Bueno, son normas escritas realmente, pero como de cara a la naturaleza, un respeto. Sí. Un punto de respeto. Es una cosa que, a ver, nosotros, claro, llevamos, pues, desde 1987 trabajando para, y por la educación ambiental, o desde CENEAN y dentro de visitantes de Boca del Asno, igual. Entonces, ahora, hay un componente siempre educativo. Y digamos que el objetivo final es conseguir que la gente respete, intentar que se conserven estos recursos naturales y culturales que están todos mezclados, a partir del conocimiento y del respeto que provoca, precisamente, el conocer mejor las cosas, ¿no? A veces, por desconocimiento, podemos generar impactos, ¿no? Entonces, nosotros siempre el componente educativo lo tenemos ahí. Y, bueno, pues, hay una serie de normas. Antes he notado como que querías hablar de una especie de código no escrito, ¿no? Sí. Pero un poco lo que había cuando iba poca gente a la montaña, ¿no? Entre montañeros siempre, digamos, que había unas reglas de respeto, de educación, de tal, que en parte se han perdido por el alejamiento que tenemos cada vez más grande de la naturaleza y también por la masificación, que supone muchas veces el visitar espacios de estas características, ¿no? Entonces, ese alejamiento, pues, nos lleva a veces a que, por desconocimiento, pues, no conocemos esas normas, ¿no?, de respeto hacia el que está al lado y hacia el propio entorno, ¿no? Y por eso, pues, siempre hay que recordar también las normas escritas. En este caso, hay una normativa muy clara que marca el Parque Nacional y procuramos también en todas las rutas, pues, recordar, ¿no?, básicamente cuáles son esas normas básicas de comportamiento, ¿no? Me imagino que eso también lo hacéis cuando realices estas rutas, estas excursiones. Existe una especie como de, vamos a llamarlos avisos, para aquellos que participen de, estamos en un entorno natural, existe un respeto no solo a la fauna, sino también a la flora. Por supuesto. Porque además es un espacio en el que hay ciertas especies que son, o de la zona, o incluso que algunas se pueden encontrar, incluso un riesgo de extinción. ¿Qué mensaje le lanzaríamos a esas personas, que, bueno, a los otros espectadores que están viendo este programa y que tienen intención de acercarse estos próximos meses a esta zona de la provincia, a conocerla? Nada, el mensaje es muy claro. O sea, es invitarles a que vengan a disfrutar, ¿no? Y a disfrutar aprendiendo. Es algo muy interesante. Muy interesante. Pues estoy seguro de ello. Claro, porque al final, bueno, me imagino que la gente que ya ha hecho estas excursiones, estas rutas, o repite, o os transmite que han aprendido a través de estas jornadas. Sí, una de las mejores evaluaciones que tenemos es cuando nos damos cuenta de que gente que ha empezado a conocer la sierra, la montaña, y gracias a nuestras actividades, y que se han animado a meterse en un grupo de montaña o a juntarse entre ellos, que tienen inquietudes, que tú les has quinchado un poco, les has enseñado un poco a ver, a leer en el paisaje, y luego les has dado pistas, y ellos tienen curiosidad, entonces buscan publicaciones, se consiguen guías, van sacando también documentación por su cuenta, intentan recorrer sitios, parajes, pues por ejemplo, yo conozco gente que le ha dado por, por ejemplo, por las fuentes, ¿no? Entonces las ven, las marcan incluso, las referencian, porque las fuentes son un recurso importantísimo también que tenemos en estos entornos, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que es para mí la mejor evaluación, ¿no? Cuando ves que has conseguido transmitir esos valores, y animar a la gente a que siga queriendo aprender cosas, ¿no? Pues estoy seguro de que a través de estas rutas y excursiones que presentáis, bueno, que continuáis trabajando con ellos de cara a este otoño, la gente lo disfrutará, y sobre todo, un punto donde también aprender y conocer el entorno natural, que muchas veces estamos muy cerca, pero parece que nos queda muy lejos. Así que nada, muchísimas gracias, Carlos, por venir a comentárnoslos un poco, también para que los espectadores puedan disfrutar de estas rutas y excursiones que se encuentran aquí en nuestra provincia. Así que muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia. Y nosotros, pues, continuamos con más información y más temas. Y una semana más regresamos con la sección Hablemos de Letras. Así que, ¿cómo no nos acompaña Pepe con un libro? Bueno, y esta vez no solo con un libro, sino con uno de sus autores. Así que, Pepe, bueno, lo primero de todo, a los dos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por contar con vosotros aquí, con vuestra presencia. Me gustaría hablar del libro que nos has traído hoy, Vivir 122 años, ¿por qué no? Además, con una interrogativa en el propio título. Así que, Pepe, ¿por qué la elección de este libro para esta sección de hoy? Pues, a ver, Teodoro, el coautor, porque lo escribe con Ana García Barroso, la traductora, vino hace unos meses a la librería a contarme que estaban trabajando sobre un libro, sobre salud, pero no desde el punto de vista un poco de salud, de manual de cocina o de manual de pautas saludables, y que cómo se podía hacer, ¿no?, para sacarlo adelante. Entonces, claro, a mí me pareció, nos conocíamos un poco ya de vista, pero fue, nos entendimos muy fácilmente, y según nos iba pasando el texto, a mí me parecía muy curioso. O sea, muy curioso desde el primer capítulo, al que he estado de vivir 122 años, ¿por qué no? Y evidentemente, él nos lo contará ahora, es un libro un poco que nos habla sobre la salud, nos habla sobre los hábitos saludables, sobre el ejercicio físico, el deporte, las vitaminas, tal, pero empieza el primer capítulo, que me llamó muchísimo la atención, sobre una persona nepalí, Kalmen, que vivió 122 años y fumaba hasta los 96, 6 cigarrillos diarios. Es la historia, nos va contando la historia de esta mujer. Y ya a partir de los 96 bajó, no, fumaba 11 hasta los 96, y ya en los 110 lo bajó a 6. Y se dedicaba un poco a comer un kilo de chocolate al mes, o sea, como unas pautas que dices, todo lo contrario de lo que parece que puede tener un libro de salud, pues me fascinó. El primer capítulo ya me pareció como muy impactante, y a partir de ahí ya se pone un poco más serio, va dando pautas un poco más serias, más científicas, y te va mezclando un poco la ironía, ¿no?, del tipo de vida que llevamos, con lo que podemos hacer para mejorar nuestros hábitos diarios. Pues aquí Teodoro, te pregunto a ti ahora, me imagino que detrás de este libro hay un trabajo, hay una investigación, digamos, ¿qué es lo que van a poder encontrar un poco los lectores? Pepe ya ha comentado un poco, pero ¿qué es lo que van a poder encontrar entre las líneas de este libro? Pues fundamentalmente se trata de transmitir un mensaje optimista sobre nuestro estilo de vida. Y estamos en un entorno en que parece que todos los mensajes que nos llegan son dramáticos. Nuestros antepasados, tanto desde el punto de vista genético como cultural, nos han transmitido una serie de estilos de vida que han funcionado, y lo prueba de ello es que estamos aquí, es recuperar parte de esos estilos de vida que se han demostrado científicamente en muchos casos que son válidos, incorporar las mejoras técnicas que actualmente tenemos a nuestra disposición, y conseguir no solamente vivir 122 años, sino vivir de una manera agradable y gratificante. Hoy en día tenemos algún estilo de vida, a lo mejor, que no es el más correcto. Digo en general, como sociedad, como de organización occidental, ¿tenemos un estilo de vida malo? ¿Podríamos hablar así? El malo exactamente no sería el término, porque estamos echando mano de aspectos éticos que un poco tienen que ver directamente con la salud. En lo que sí insistimos en el libro es que no hay recetas mágicas, lo que sí hay son estilos de vida saludables. Y ahí se integra la alimentación, parte de la actividad física, en que ahora efectivamente hemos cambiado porque nuestros antepasados no iban al gimnasio para perder peso, sino que su actividad cotidiana les exigía mantener un estado físico adecuado. Hoy tenemos la oportunidad de que existan gimnasios y otros profesionales que nos ayudan. Pero la actividad física no está pensada para tener un cuerpo 10, está pensada para sobrevivir. El otro aspecto que desarrollamos ahí se refiere a algo que cada día se sabe que es fundamental para poder vivir una vida saludable y una vida gratificante, que es cómo gestionas nuestras relaciones sociales cercanas. Y ahí se insiste en que tener una actitud de gratitud hacia los demás, hacia la vida, es fundamental para no manejarnos en términos de estrés y de crispación, que tiene un coste altísimo para nuestra propia salud. Claro, entonces no es sólo el hecho de tener una alimentación saludable o tener una vida activa, sino también activa en el sentido social. O sea, relacionarnos y mantener un... Sí, al final, una relación sana con la gente, ¿no? Es lo que intentáis transmitir a través de este libro. Yo te quería preguntar, claro, me imagino que, como comentábamos al principio, este trabajo requiere o ha tenido una investigación, un trabajo previo. A lo largo de la producción de la escritura del libro, tú mismo, incluso con Ana, la otra coautura, ¿habéis encontrado o habéis asimilado algún tipo de aprendizaje vosotros mismos que dijerais, vaya, pues esto no lo sabíamos o lo conocíamos, pero no nos habíamos dado cuenta hasta este momento? Claro, sin duda. Lo importante es que nos hemos divertido escribiendo. La potencia del lector, pues llegará a descubrir o no, si merece la pena disfrutar. Hemos intentado, al menos intentar que quien lo lea disfrute, pero sobre todo que no salga a la calle pensando que te va a caer una bomba atómica o que te va a atacar un león. Afortunadamente, nuestro entorno es muchísimo más agradable y muchísimo más fácil de vivir que el de hace unos años. Entonces, insisto en que si acumulamos la cultura y todos los aspectos genéticos de nuestros antepasados y los sumamos con los avances técnicos, o sea, no tenemos derecho a quejarnos porque nuestra existencia es muchísimo más benigna y más fácil que la de hace unos poquitos de años. Y, Pepe, ¿a quién le podríamos, por ejemplo, recomendar este libro? O es una obra que podríamos decir que es para todos, para el que directamente quiera leerlo, o sea, cogerlo, leerlo y conocer lo que tiene. Yo lo puedo aconsejar o recomendar prácticamente para cualquier tipo de persona o de edad interesada un poco en el bienestar, tanto físico como mental o social. O sea, es el tipo de libros que no es un libro de otra ayuda, pero son, como yo le digo otras veces, son libros que te dan una colleja, o sea, que te hacen ver un poco cosas que dices, sí, está muy bien, lo que me está hablando es del aceite de oliva, o de por qué tomamos tantos fármacos y tal, y no te das cuenta de estar metido en el día a día, en la vorágine del trabajo, la familia y tal, y no eres consciente de lo que estás haciendo con tu propio cuerpo, ¿no? Pues en este libro te ayuda un poco, pues eso, a decir, oye, que te estás pasando, que controla un poco el ejercicio, controla las medicinas, el azúcar y tal. Es muy aconsejable y sobre todo eso, ver la diferencia o cómo va contando Teodoro y Ana la evolución de cómo vivían nuestros antepasados a la cantidad alternativas y posibilidades que tenemos ahora, sin dejar el humor. Porque es que una de las últimas páginas es una oda al huevo frito. ¿Al huevo frito? Una oda al huevo frito. Entonces, claro, para ver el tipo de libro que es, aparte también con los dibujos, ¿no? Que ahora hablará Teodoro de ellos, de quien los ha hecho y tal, le da ese toque de humor, de chispa, de alegría, que es lo que quieren transmitir ellos, ¿no? Que la vida estamos aquí, vivamos 122, 40, 50, 60, hay que intentar disfrutarla, hay que intentar disfrutarla, vivirla de la mejor manera posible y, bueno, yo creo que la han conseguido con creces en el libro. Bueno, me comentabas acerca del dibujo que estamos viendo aquí. Esta ilustración, Teodoro, comentame así un poco brevemente, ¿por qué una mujer en una bicicleta? Sí, todo esto se lo debo y además ha sido una colaboración absolutamente desinteresada de Jesús Pastor Martín. Cuando ya le expliqué qué tipo de dibujo queríamos que apareciera, enseguida captó nuestra idea y en realidad se trata de una mujer, de la que se tiene cierta documentación de que vivía los 122 años y no era una mujer decrépita, no era una mujer con lamentos y tendría sus problemas de salud, pero lo importante es que Jesús captó como el aceite de oliva, del que esta mujer hacía un uso con prodigalidad, la actividad física en forma de, en este caso de la bicicleta, porque ella realmente montaba en bicicleta hasta casi los 100 años, y la actitud, ella decía, fundamental, ¿cómo manejas el estrés? Y ella decía, si no puedes hacer nada sobre un asunto determinado, déjalo, y lo practicaba, que es lo más difícil. Y el resto de las ilustraciones, yo animaría al paciente lector a que se detuvieran ellas, porque Jesús ha captado muchísimos elementos que si no prestas atención pueden pasar de largo y realmente es una auténtica, yo diría, obra de arte, pero además es un mensaje a lo que intentamos transmitir, de que no hace falta sudar cuando subes en bicicleta, tienes que disfrutar con tu actividad física y eso tu cuerpo te lo va a agradecer mientras olvidas. Pues un libro de aprendizajes, de conocimientos, también con humor, y unas ilustraciones que tú mismo me estás comentando, que ejemplifican perfectamente lo que contiene este libro. Así que nada, muchísimas gracias a los dos. Bueno, quería, si no quería, Teodoro. Sí, como lo de tener una actitud de agradecimiento ayuda y mucho, vivir muchos años, como yo animo a los lectores y a los no lectores, a que vivan muchos años y además de una manera agradable, yo practico, y si me permitís, practicar la actitud hacia primero Jesús Pastor, que colaboró con estas ilustraciones, a Miguel Ángel Benito, me ha permitido utilizar algunas de sus poesías, la ola del huevo frito, y además el aliento que me ha dado, Autismo a Segovia, por abrirnos las puertas, todo lo que se recaude con la venta del libro, irá Autismo a Segovia. Y, bueno, me dejo mucha gente que nos ha apoyado, pero... Me imagino que se darán por aluditos, y vamos, que conocen que al final, este libro va un poco también dedicado. Así que nada, pues muchísimas gracias a los dos, Pepe, muchísimas gracias por traernos este libro, que me imagino que a nuestros espectadores también les servirá como una fuente de aprendizaje, un lugar donde el poder aprender, y, bueno, pues espero que lo lean, que lo disfruten, tanto como lo han hecho su coautor, y Pepe, que es el que nos lo ha traído, para la sección de hoy. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias, Pepe. Nosotros continuamos después de esta pequeña pausa de publicidad. EUROMASTER LA UNIÓN y, concretamente, de los festejos que se van a realizar en Sonoro en la ciudad. Y es que, desde este jueves, Segovia va a tener 11 días de fiestas y de actividades en los que los segovianos y los visitantes podrán disfrutar aquí, en la ciudad de Segovia. Las actividades organizadas con motivo de la fiesta del Patrón de Segovia se desarrollarán entre el 17 y el 27 de octubre. A convivir todos juntos, rodeados de música, de diferentes estilos, bailes tradicionales, arte, y cultura diversa, abierta y plural. Y las anuncia este cartel, con referencias art deco y modernistas, obra del diseñador Álvaro Pérez Fajardo, del estudio The Fly Factory. Como sabéis muy bien, Sanfrutos es uno de nuestros santos muy musicales y una de las razones por las cuales hemos seleccionado a este diseñador es por su experiencia en el diseño de cartelería musical para artistas de la talla de Joaquín Sabina, Enrique Bumburi, Luz Casal o, por ejemplo, Coque Maya, entre los nacionales, y también ha diseñado carteles para bandas extranjeras, como por ejemplo los mismísimos Motorhead o Black Sabbath. Musical será la primera de las actividades previstas en el programa. El concierto homenaje a Sanfrutos en la catedral, con entrada libre, a cargo de los 60 intérpretes que componen la unidad de música del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey. Una de las unidades más prestigiosas de la música militar española, que da numerosos conciertos por toda España, e incluso en el extranjero, está muy solicitada, y claro, es una gran satisfacción que siempre quieran venir a Segovia, a la cual ya se sienten como en casa, es una cosa que ya la tienen muchísimo cariño a la ciudad. Con unos autores muy selectos, como todos los años, con Ravel, Wagner, Cacchini, Grieg, entre ellos. La programación incluye el ciclo de música en los corralillos de la Asociación Plaza Mayor, que este año se ha retrasado para integrarse en los actos en honor al patrón. Un encuentro de minuteros y el recibimiento a los nuevos segovianos, empadronados en la ciudad en el último año, pero también a personas centenarias. Mandaremos tanto por redes sociales y por la página web, donde se pueden inscribir, para recibir ese recibimiento tan cariñoso y que de parte del equipo de gobierno queremos tener, con todos esos nuevos segovianos que vienen a nuestra ciudad, y también con los segovianos centenarios y centenarias, que creo que se merecen un reconocimiento por parte nuestra. En la noche del 24 actuará el nuevo Mester en la Plaza Mayor. No faltarán las sopas del Santo, a beneficio, esta vez, de Fundación Personas. El paso de la hoja volverá a la Puerta de San Frutos, ilustrada por Miguel Ángel Moreno, y se ha preparado un espectáculo lumínico en el interior de la Catedral hasta la una y media de la madrugada. Únicamente toda la planta de la Catedral. Se va a poder, como he dicho, desde las doce hasta la una y media, pasearse a través de toda la planta, poder ver los diferentes juegos de luces que se va a hacer. Van a jugar con altura, con colores, con formas. Entonces, un poco esa temática de luces, oscuridad, sombra, que van a jugar con ella, con las alturas que tiene el edificio. El viernes 25 se volverá a interpretar el villancico a San Frutos en el 150 aniversario de su composición. Y después, el nombramiento del fotoperiodista Antonio de Torre como amigo de San Frutos y el romance a cargo de Rosa Velasco, de la Esteba. Y nosotros nos despedimos hasta mañana a la misma hora, aquí en 8 Magazine Segovia, que contaremos con mucha más información, actualidad y reportajes que estamos seguros que les gustarán y que también podrán descubrir cosas que a lo mejor pues no conocían hasta ahora qué ocurren y se sitúan en la provincia de Segovia. Así que muchas gracias y buenas noches.